¿Sientes que estás estancado desde hace tiempo? ¿Sientes un bloqueo en tu vida? ¿Sientes que no sabes por qué pero no avanzas? Escucha con atención porque vas a poder hacer este ejercicio con agua salada y utilizar el poder del agua salada en tu vida. Voy a explicarte cómo el agua salada te puede limpiar, te puede apoyar y te puede ayudar energéticamente. Y este ejercicio es un ritual muy potente, muy poderoso. Es un ritual mental en el que vas a asumir de nuevo tu propio poder creador sobre tu vida para poder tomar las decisiones adecuadas y acertadas que te van a llevar a eso que quieres tener y a eso que quieres conseguir y lograr. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Besseler, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles y miles de personas de nuestra comunidad que caminan ya cada día hacia su mejor versión con los secretos de la saga. Hoy voy a hablarte de algo muy importante que además está dentro del libro 1, créete, importante, el primer libro de la saga que es el poder del agua. Voy a hablarte de Masaori Moto, del poder del agua, pero sobre todo del poder del agua salada porque probablemente de alguna manera te han dicho que la sal es mala para tu cuerpo, que no tienes que comer sal. Ojo, cuidado, la sal es súper necesaria, es una sustancia que necesitamos para la vida. Sin sal no estaríamos aquí porque es una de las sustancias que nos conforma. Y es muy importante que entiendas que la sal tiene un poder increíble. De hecho, en la antigüedad, por ejemplo, al sueldo cuando te pagan cada mes se le llama salario porque antes pagaban con sal, porque la sal tiene la capacidad de preservar los alimentos, de que los alimentos no se pongan malos y como no existían los frigoríficos, pues se utilizaba la sal. Era algo muy importante. La sal sigue siendo súper importante y para nosotros también. Así que voy a enseñarte un ejercicio muy potente que vas a poder hacer con sal, pero antes quiero explicarte muchas cosas para que entiendas que mucha información que te han estado dando no te beneficia, no te viene bien y además no es cierta. Necesito que conectes con el poder del agua y sobre todo luego de explicarte el poder del agua con el poder de la sal, del agua con sal. Mira, dentro del primer libro, decrete importante, hay unos experimentos de Masaori Emoto. Te he hablado otras veces de esto. Masaori Emoto fue un científico que estudió el agua y la composición del agua. Y él se dio cuenta de que el agua cambiaba su estructura molecular dependiendo de las energías que tenía cerca. De hecho, hizo muchos experimentos y en su momento dijeron que era un loco, pero a día de hoy se sabe no solamente que es cierto, sino que hay muchos médicos, concretamente hay uno en Alemania, que está estudiando eso y se le dio un premio Nobel a un doctor que demostró que el agua cambiaba su estructura molecular dependiendo del entorno. Así que es súper importante que entiendas que el agua es fuente de vida. Vamos a hacer un ejercicio después, que quiero que tomes nota de todo lo que te voy a decir, pero es un ejercicio muy muy poderoso. Pero te lo voy a dar después porque quiero que entiendas el poder del agua, porque el ejercicio solo, sin todos estos conocimientos, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque este es un canal de estudio, es un canal en el que tú avanzas, en el que tú creces y en el que tú te proyectas. No es un canal de entretenimiento, es un canal en el que estás aprendiendo. Por eso quiero que escribas aquí abajo, siempre es interactivo. Yo soy importante, yo cambio mi vida. Yo soy importante, yo cambio mi vida. Porque cuando tú escribes, yo soy importante, estás dándote tu poder. Y cuando tú dices, yo cambio mi vida, estás decretando que va a ser así, que va a haber un cambio, que hay un antes y un después, que ya nada va a volver a ser como antes porque estás viendo cosas muy diferentes a las que veías. Así que vamos a seguir. El agua tiene un poder, tiene un poder increíble sobre ti porque estás bebiendo, porque si no bebes, mueres. Por lo tanto, tienes que entrar en contacto con el enorme poder que tiene el agua. Pero vamos a hablar del agua salada antes de hacer ese ejercicio. Fíjate, te han dicho que la sal es mala y que la sal es negativa para tu cuerpo, y la sal es fuente de vida, sin sal morirías. Por lo tanto, beber agua salada es enormemente potente y poderoso. No lógicamente todo el día bebiendo agua salada porque te deshidratarías. Pero todas las mañanas en ayunas, beber un vaso con una cucharadita de agua salada es enormemente beneficioso para tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el agua salada primero hace un intercambio iónico dentro de tu cuerpo, te aporta iones negativos. Los iones negativos son beneficiosos para nosotros, para los humanos. Arrastra, además, toda la negatividad, toda la suciedad. Y es capaz de enviar a tu sistema linfático todas esas células negativas que se están volviendo locas y que están haciéndote daño en tu cuerpo y te pueden hacer un daño mayor. Sabes que hay determinadas células que en un momento dado tienen un error en su ADN y ese error en el ADN puede provocar tumores. Bueno, pues el agua con sal, con una cucharadita pequeña, no una cucharada grande, pequeña de sal, lo que va a hacer es arrastrar todo eso. Por eso vamos a hacer este ejercicio, pero vamos a hacer un ejercicio que va a ser de reprogramación. Pero he querido explicarte el poder del agua salada para que tú sepas que el agua salada es beneficiosa para tu vida. Recuerda que puedes trabajar conmigo en sesiones privadas. Tienes aquí abajo toda la información para venir a trabajar conmigo y transformar tu vida. Voy a darte pautas para que cambies tu mente, pautas para que soluciones eso que ahora mismo está obstruyendo tu vida y sobre todo te voy a cambiar la cabeza. Porque cuando tú tienes un problema en tu vida y ese problema está ahí todo el rato y no te puedes enfocar en otra cosa, es porque está aquí en el mundo de las ideas. Vamos a cambiar tu mente para que tu mente sea una mente que te apoye, que te impulse, que te lleve hacia adelante y que te permita dejar atrás todo lo que ahora te está lastrando. Así que ven a trabajar conmigo y transforma tu vida. Mira, ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vas a agarrar un vaso y lo vas a llenar de agua. Quiero que ese vaso sea de cristal, no quiero que sea de plástico. Lo vas a llenar de agua, que queden un par de deditos hasta el final. Y vas a escribir tu nombre en un papel. Vas a agarrar un papel, vas a cortar así un recto, un trocito, y vas a poner tu nombre y tus dos apellidos. ¿Y qué vas a hacer con eso? Vas a poner el papel en tus dos manos y vas a hacer un mudra. Esto es un mudra que significa hago reverencia a mi ser interior. Esto estuvo prohibido, fíjate, durante el medievo, estuvo prohibidísimo por la Inquisición. Es algo que hace reverencia a mi poder interior y en aquel momento decían, no, no existe tu poder interior. Todo el poder está afuera, es el poder de Dios. Tú no tienes poder, tú simplemente... Vale, todo eso que sabemos. Entonces, ¿qué decían? Para que la gente no estuviera en conexión consigo misma. Entonces, tú vas a hacer esta reverencia. Luego se dieron cuenta que la gente lo seguía haciendo y que no podían hacer nada para que la gente dejara de hacer así. Y entonces lo asumieron. Pero estuvo prohibido en el medievo durante más de 200 años. Entonces, vas a poner el papel aquí y vas a hacer reverencia a tu ser interior. Vas a estar durante un minuto repitiendo hago reverencia a mi ser interior. Hago reverencia a mi ser interior. Quiero que conectes con el enorme poder que existe dentro de ti. Con ese ser maravilloso que vive dentro de ti. Con ese ser maravilloso que está esperando que le dejes salir para poder transformar tu vida. Porque todo lo que necesitas es estar en conexión. Toda la información que necesitas está dentro de ti. Tienes toda la sabiduría. Lo tienes absolutamente todo dentro. No tienes que buscar afuera. Todo está dentro de ti. Yo solamente soy la herramienta para ayudarte a que tú conectes. Yo solamente soy la herramienta para ayudarte a que tú conectes. Así que haces este ejercicio. Estás durante un minuto en conexión y después agarras ese vaso y echas dentro una cuchara de sal. Y lo empiezas a mover. Cuando esté casi disuelta metes el papel con tu nombre y lo sigues moviendo mientras repites Soy un ser absolutamente maravilloso y perfecto. Soy un ser absolutamente maravilloso y perfecto. Cuando esa sal esté disuelta sacarás el papelito y ese papelito nos da igual. Lo puedes tirar, ¿vale? Porque lo importante es el ejercicio que tú estás haciendo con tu mente. El cómo introduces eso dentro del agua y lo que representa para tu mente a través de los arquetipos. Lo vas a meter y luego lo vas a sacar o vas a tirar donde tú quieras y vas a beber ese agua. Pero la vas a beber muy a poco a poco. Muy despacio, muy despacio. Sintiendo con los ojos cerrados cómo el agua va pasando por tu cuerpo. Quiero que cada trago tú vayas sintiéndolo. Y que des las gracias en ese momento porque esa sal, ese agua con sal está limpiando tu organismo. Está arrastrando toda la negatividad que no te está dejando avanzar en tu vida. Esa negatividad es fruto de tu mente que le has estado dando poder a otras personas sobre ti. Le has estado dando poder a otras personas sobre ti. Te has estado creyendo lo que otra gente decía de ti. En lugar de tú trabajar tu propia voz interior y que esa voz sea la que te apoye, la que te impulse y la que vaya contigo siempre. Te estás dando poder a otras personas, a otra gente. Estás viviendo fuera de ti. Quiero que mientras bebes vayas tragando el agua y vayas diciendo ahora yo soy la voz. Ahora yo soy la voz. Ahora yo soy mi voz. Escribe aquí abajo ahora yo soy la voz. Escribe aquí abajo ahora yo soy mi voz. Escribe aquí abajo ahora yo soy la voz. Este ejercicio tan potente que lo vas a hacer y te vas a sentir súper bien va a ser muy parecido a algo que vamos a hacer en el evento. Sabes que el día 5 de octubre voy a hacer un evento intensivo en Madrid. De las 10 de la mañana a las 7 de la tarde voy a estar contigo en un teatro increíble donde vamos a transformar tu vida. Y digo vamos porque vamos a ser mucha gente y esa energía potente y poderosa que voy a activar ahí va a hacer que haya un antes y un después en tu vida. Solamente queda un 30% de entradas disponibles. Te estoy esperando. Quiero que vengas. Quiero que vengas porque va a ser el día de tu cambio definitivo. Te dejo aquí abajo toda la información para que no te quedes fuera y para que realmente tengas la oportunidad de venir a cambiar tu vida en el evento Créete Importante en octubre conmigo. Una vez hayas hecho este ejercicio una vez hayas bebido ese agua una vez estés en conexión lo que vas a hacer es sonreír durante un minuto y vas a decir qué tontería Sonia se ha vuelto loca no, no me he vuelto loca. Tu mente o sea tu cerebro y tu cuerpo se relacionan a través de tu sistema nervioso central. ¿Qué vas a hacer? Cuando tú estás sonriendo le estás diciendo a tu cerebro estoy ok estoy bien y el cerebro lo que hace es que genera una química que apoya ese estado apoya que tú estés bien. Por lo tanto vas a estar sonriendo durante un minuto y te puedes sentir que estás haciendo algo raro te puedes sentir no sé de mil formas y maneras te puedes sentir pero te aseguro que funciona 100%. Funciona tan 100% que una de las meditaciones muy antiguas hay un libro muy 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 antiguo en el que yo me baso y tengo muchas cosas dentro de la saga del latido que te he puesto ahí para que conectes con todo eso un libro muy antiguo en el que el dios Shiva hacía una meditación que era justamente sonriendo y ¿sabes por qué? porque es enormemente potente y poderoso y porque la risa es la verdadera revolución. Haz este ejercicio y te aseguro cambios en tu vida solamente que lo hagas una vez vas a entrar en conexión pero si estás durante una semana haciéndolo cada día te vas a dar cuenta de que ese agua si lo haces en ayunas va a ser increíble que ese agua con sal que estás tomando en ayunas arrastra un montón de hechos que te vas a dar cuenta incluso en la piel que está arrastrando negatividad que está arrastrando muchas células que no son buenas y que está arrastrando muchas cosas tanto físicas como energéticas que están bloqueando tu vida a muchos niveles y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido lo vas a encontrar aquí lo vas a poder estudiar la saga del latido es la saga de nuestra comunidad y está transformando la vida de miles y miles de personas que van hacia adelante que caminan hacia su mejor versión que están entendiendo que el viaje más importante es el viaje de tu corazón el viaje a amarte a quererte a respetarte y a creer en ti de una manera increíble para eso tienes mucha información para esa conexión y también tienes un libro de ejercicios el libro de ejercicios que te va a ayudar a que realmente haya un cambio que todo el mundo pueda ver ese cambio y que la gente te pregunte qué está pasando contigo y tú digas es que estoy trabajando en mí estoy creciendo y avanzando vas a tener aquí mucha información de lo que dijeron los grandes maestros que dejaron toda su impronta para que tú apliques todo ese conocimiento ancestral y antiguo a estos tiempos modernos ejercicios como el de la pértiga vas a tener mucha mucha información piensa que son cada libro tiene casi 400 páginas y hay muchas traducciones información antiguo ancestral para esa conexión el viaje del corazón el viaje que va a cambiar tu vida para siempre y para todas esas personas que queréis ir un paso más allá y que queréis trabajar vuestra mente tenéis la trilogía coaching PNL y reprogramación mental al servicio de tu mente al servicio de tus sueños lo tienes todo junto para hacer el viaje completo en mi página web con un descuento te lo mandamos a cualquier parte del mundo tienes el viaje interior para conectar y para transformar tu vida y tu vibración y luego tienes todo para poner tu mente al servicio de todo lo que siempre has querido tener para que tu mente trabaje por y para ti y puedas atraer a tu vida lo que has deseado siempre lo tienes todo junto como te digo es el pack mentalidad solamente en www.soniaivarrivera.com transforma tu vida y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias 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 de corazón yo soy importante gracias